Pero ya es hora que se presentará así un plan. Un plan que ha venido más que por el convencimiento del propio gobierno por la presión de los sectores implicados día tras día. Lo importante ahora es que se aceleren las convocatorias para que algunos emprendedores puedan sobrevivir. Nos preocupan muchas cosas en cuanto a la gestión. Cuando los trámites administrativos de algunas ayudas están paralizadas, cuando la incapacidad para resolver los expedientes de llenar es evidente, cuando la incapacidad para resolver los expedientes de la vivienda de alquiler es evidente, ¿por qué no son los ayuntamientos los que tramitan con más agilidad estos expedientes? Pero un gobierno de Aragón con 7.454 millones de presupuesto, casi un 16% más que en el 2020, este gobierno está dispuesto a ofrecer a algunos sectores de los más afectados esos 30 millones después de un año. Y es evidente que se va a quedar corto. Falta una foto importante también. Es la de la protección al sector del comercio que tiene miles y miles de afectados y nadie se acuerda de ellos. ¿Cuántas persianas se quedan abajo mientras tanto? Es público y notorio que hay demasiada nititud en todo lo que significa poner dinero por parte del gobierno de Aragón desde hace mucho tiempo. Como lo es, que la emergencia económica es cada vez mayor. Si Aragón va tan bien, ¿por qué hay tantos aragoneses que lo están pasando mal? Así que menos ruido y anuncio y más coraje y gestión. Menos soberbia y más eficacia. Estamos ante un gobierno y un presidente con más fuego de artificio que otra cosa. Su cuenta de resultados es un desastre. Esa cuenta de resultados no aguantaría ni una sesión en un consejo de administración. Este gobierno no genera confianza ni genera ilusión. No hay equipo, no hay quien gestione. Solo hay anuncio, propaganda y un pacto de conveniencia. Aragón necesita pulso, de verdad. Necesita valentía. Estamos convencidos que es posible transformar Aragón de una manera seria, de verdad y para todos. Los populares somos la alternativa a un ciclo que está agotándose.